Después de décadas y luchas de abogados, el ratón animado más famoso de Estados Unidos entra al dominio público, y el pueblo podrá hacer lo que quiera con el personaje, excepto porque no es así. Entendamos qué se puede hacer, qué hará que los abogados busquen tu cabeza y cómo es que Disney no es el demonio extensor de copyrights que muchos creen. Eso y más en esta entrega de The Dailies. ¿Qué tal? Bienvenido a The Dailies, el único programa de internet en donde en lugar de promover la desinformación queriendo clics, pues aquí perdemos los clics porque nos gusta aclarar malentendidos. Por cierto, ya vieron que hicimos un cambio ligero en el manejo de las portadas. Miren, aquí está. Si no la vieron antes de darle clic, pero ahí está ya bien bonito con todo el ratón. A ver si Disney no nos llega a reclamar y a quitar el programa porque vamos a ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que no pueden hacer, qué es lo que podemos y qué es lo que nosotros no podemos hacer con este contenido. Pero bueno, pasó finalmente lo que muchos esperaban. Y el corto animado de El barco de vapor de Willy, el cual marcaba la primera aparición de Mickey Mouse, el ratón animado más famoso de todo el mundo, finalmente es parte del dominio público. Uy, uy, uy. Eso significa que vas a poder reutilizar este material sin necesidad de pedirle permiso a Disney. ¿Cómo es reutilizar el material? Agarrar, proyectarlo en algún lado, literalmente, o hacer una reedición del mismo? Pues básicamente labores que tendrían que ver con la modificación de esta obra ya lo vas a poder hacer. Pero ojo, porque ten mucho cuidado ya que sabemos que los abogados del ratón son bastante hábiles y eso significa que debes de entender qué exactamente significa eso del dominio público. Así como qué fue lo que pasó para que se retrasara tanto este momento que, según muchos, creo que la última revisión es que debió haber llegado en el dos mil dieciséis, algunos dicen que en los ochentas, pero bueno, ¿no? Haciendo las cuentas y sacando este cuántos años pasó desde que surgió esta obra, pues pasaron noventa y cinco años para que se pudiera vencer el derecho de autor que protegía los usos no autorizados de esta obra. Y ojo, porque esto cambia de según el país, según el tipo de legislación y según cómo se iban renovando los derechos de autor. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, que mientras más de escravo, aún no está más interesante. No se dejen engañar por ahí por la gente que quiere simplificarles esta historia, ¿no? Y es que muchos creen que Disney fue directamente responsable por alargar y alargar y volver a alargar el manejo de copyright de manera indefinida. Y dicen que The Walt Disney Company, pues, es el principal agresor en contra del uso de las propiedades culturales que cualquier persona debería poder utilizar. Ese discurso que dicen los mismos que creen que pueden descargar películas de manera ilegal y hacer lo que quieran solo porque, pues, son derechos culturales, sin entender que, pues, cuesta hacer este tipo de trabajos. Pero bueno, ¿no? Y mientras que es muy fácil decir que las grandes corporaciones son los grandes culpables, son nuestros villanos favoritos, pues, bueno, cuando uno se pone a revisar esta información, encontramos que los verdaderos culpables de las extensiones de derechos fueron, uy, los alemanes, dirían los Simpson por allá. Uy, qué miedo con los alemanes. Y ahorita vamos a entenderlo, ¿no? Y es que el manejo de copyright es una medida que busca proteger al autor. Tú como autor creas algo, una obra artística, una novela, un poema, una canción, etcétera. Lo registras. Bueno, ni siquiera tienes que registrarlo porque en el momento en el cual tú lo plasmas en un medio físico, ojo, porque eso probablemente tenga que cambiar porque, pues, ya tenemos medios digitales o medios intangibles, pues resulta que tu obra ya debe estar protegida y tú como autor debes estar protegido para que puedas decidir qué pasa con la misma y qué se puede utilizar con ella, quiénes pueden hacer uso de esta y cómo lucrar con eso. Desde el momento que creas algo, debe de estar protegido, ¿no? Y, por ejemplo, ya que estás haciendo una obra, una lógica muy simple diría que, pues, esa obra debería estar protegida mientras que tú como autor estás vivo o un periodo definido. Y ahí tenemos algo muy interesante porque originalmente se planteaba que eran alrededor de dos décadas o veinticinco años. Y tiene sentido. Esto tiene que ver con las fechas en las cuales uno hacía los votos cuando se casaba y era hasta que la muerte lo separen. Y usualmente no pasabas más de veinte años casados, entonces será fácil, pero conforme ha avanzado la tecnología ha habido algunos movimientos precisamente para que se alargue lo del copyright, porque, pues, ya vivimos más años y yo debería de estar hasta mi muerte disfrutando de los beneficios que trajo mi trabajo. Y, pues, bueno, también hay quienes dicen, chin, me casé con esta persona hasta que la muerte no se pare, pero, pues, no se muere el desgraciado. Entonces, ahí tenemos algunos de esos detalles que tal vez con el avance de la tecnología y las ciencias médicas, pues, resulta que ya el periodo se tiene que alargar o debería ser más corto en algunos casos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tú como autor decides que tu descendencia tiene derecho a explotar tu obra? Pues, les estás heredando esos derechos y ya es mi decisión, ¿no? O sea, ahora sí que mi obra, mis derechos, mi decisión y debería de poder hacer para que ellos también se hagan cargo, lucren tal vez con esto y protejan su legado. Tengo anécdotas de un trabajo previo en el cual, por ejemplo, estábamos viendo los derechos de utilización de una canción. Bueno, un chistorete que salió en un comercial de publicidad y resulta que era como que entonando una canción y de volada el heredero de la compositora que tenía los derechos de esa canción se nos echó encima y fue de, wey, este cuate quería como 10 millones de pesos por una frasecilla, un estribillo que apareció en un anuncio publicitario que ni siquiera utilizaba la letra de la canción. Y este maldito Aragán, pues, precisamente quería vivir por lucrar con los derechos de una obra que él no tuvo y era el heredero. Y, pues, básicamente tenía abogados y gente que estaban muy al pendiente de todo, pues, muy sumérito y lo que sea, pero, pues, como que también hay quienes abusan de estos casos, ¿no? Pero, bueno, el punto es que tú deberías de tener el derecho para que otras personas, si tú les heredas esto, pues, pudieran explotar de manera económica. Y, bueno, a final de cuentas, pues, es como se ha manejado, pero, pues, tenemos quienes abusan de esto. Ahora bien, no sé si sabían de una cosa que se llamaba la Convención de Bern. Pueden buscar en la página que va a estar en los show notes. Si nos siguen en Patreon, tienen de volada las notas. Las voy a dejar en la Liga Pública también en churrosypalomitas.com porque, honestamente, la investigación me quedó bien bonita para que todos puedan accederlo. Apoyo al proletariado para que vean. Y no sé si sabían, entonces, de la Convención de Bern. Es una ciudad allí en Suiza. Resulta que por allá de hace dos siglos, Dios santo, sí, 1886, perdón, pues, resulta que se hizo una asamblea para que se pusieran de acuerdo varios países sobre las medidas y las fechas en que una obra original debería de ser protegida. Y es bien padre. Aquí van a encontrar los detalles. En la página tienen, por ejemplo, el resumen sobre lo que pasó allá, los tres principios básicos relacionados con la protección y los derechos que tienes sobre las obras, así como los derechos de protección. Y, bueno, vamos a verlos ahorita a detalle, ¿no? Y el propósito, como les mencionaba, era llegar a un acuerdo para tener todas estas medidas entre los países que participaban, principalmente en Europa. Ahí es donde surgió esto. Recuerden que en los 1800, nosotros, México, éramos un desmadre, en Estados Unidos también, y, pues, no éramos parte de estas medidas. Allí estaban más sofisticados, más avanzados, nuestros amigos europeos. Y, bueno, se buscaba que músicos, pintores, poetas y otros autores pudieran tener control sobre sus obras, cómo iban a ser utilizadas, por quiénes y bajo qué términos. Los acuerdos de esta convención han sido ratificados por 181 países hasta la fecha, y a menos que vivas en lugares como Palestina, Irán, Irak, son, creo que, como 20 países los que no lo han firmado, pero, básicamente, todos dijeron, estamos de acuerdo con la protección del derecho de autor de estas personas, desde el momento en el que se plasma por un medio físico. Y, bueno, dicho autor tiene derecho a proteger su obra, así como las obras derivadas del original, al menos que explícitamente no lo haga como el copyleft, que yo he usado mucho el copyleft en mis obras. Y si quieres hacer remezcla, por ejemplo, de este programa, a través de una licencia Creative Commons, mientras no lucres con esto, pero me des el crédito, puedes hacer lo que quieras con el programa. Chin, ya vi a mis trolls tratando de editar esto para descontextualizar todo lo que digo, pero, bueno, son algunos de los riesgos que implica esta labor que hace uno, ¿no? Y ojo, porque esto también aplica, por ejemplo, para medios como las películas, series, las fotos, las fotos, las fotos, 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 no sé, incluso si la cantidad de quejosos de internet dicen que tienen derecho a consumir sus películas por medios alternativos, cuando los medios oficiales no les traen las películas cuando ellos las quieren. Ahorita tenemos un caso con la cinta de los que se quedan o de Holdovers, que, ah, cómo estuvieron chillando algunos de Film Twitter en diciembre, porque yo la quiero ver en diciembre porque es una película de diciembre cuando la persona que adquirió los derechos para distribución de la película, pues digo, pues se las traemos en enero, porque, pues, aunque la película pase en diciembre, pues ya estaba muy llena la cartelera, y además, pues a mí me conviene más para que con el ruido de los Óscares, pues más a más personas les interesen. Ella es que yo la quiero ver en torrento y la quiero ver ahorita, pues, cuí, cuí, eh, ellos, este, malditos quejosos. Afortunadamente, ellos no existían en 1886, y precisamente, pues, estos derechos también cubren y protegen estas obras, aunque estos no quieran ni pagar por consumir este contenido, perjudicando a los autores, ¿no? Y ojo, porque los términos de protección establecidos en el acuerdo hablan de cosas como las películas, las fotos, como les mencionaba, y hablan de una protección mínima de 25 años o incluso de 50 años, en el caso de las películas, tras la muerte del autor. Esto fue algo que se fue modificando poco a poco, pero esas son las fechas con las que se estaba plasmando. Entonces, esta protección también se puede extender, y los derechos protegidos incluyen cosas como el derecho al contenido traducido, si alguien hace una traducción de tu obra, pues, te tiene que pagar, tu obra está protegida, tú también puedes decidir cómo se va a traducir, las adaptaciones, los arreglos, las interpretaciones, en el caso de la música o en las obras de teatro, por ejemplo, el publicar, el reproducir o el usar el contenido como base para obras audiovisuales. Y bueno, mientras que parece que hay muchas limitaciones, también se habla de algunas excepciones, como los usos para fines educativos. ¿Quieres mostrar una película dentro de un salón de clases, por ejemplo, para hablar o analizar algo? Se podía hacer. Igual, algunas de las obras, aquí hay una línea gris, por ejemplo, no sé si ahorita en las universidades lo sigan haciendo, pero a mí me tocaba cuando teníamos el fotocopiado de libros académicos porque éramos pobres, etcétera, y pues técnicamente no podríamos hacer eso, pero bueno, son otras cosas que podríamos discutir en otra sección, ¿no? Y bueno, hablábamos de esas ventajas y ojo porque también está el fair use o el uso justo, que es, por ejemplo, yo con lo que me protejo y lo van a ver al final de los créditos de todos mis programas, sobre todo en Netflix and Chill, ahí se menciona, porque el uso justo es una protección a la cual tú puedes alegar sobre cuando estás utilizando obras de alguien más para mostrarlas dentro de tu obra. Pero esto tiene que tener fines transformativos, puede ser para reporte de noticias, análisis, crítica y comentario. Si estás dentro de esas categorías, puedes defenderte, pero ojo porque quien tiene esos derechos como autor puede decir, me importa un gorro tus protecciones, yo tengo el derecho final sobre esto y no entran. Entonces, ojo porque el que sea un derecho no es un, perdón, no es un derecho, es una defensa, pero no un derecho sobre el uso de ese contenido, ¿no? Y bueno, este es el origen de las búsquedas de la protección sobre los contenidos originales. Y bueno, como yo les mencionaba, una obra audiovisual pasada en el cine, por ejemplo, como el bote de vapor de Willy, podría tener una protección de hasta por 50 años tras la muerte del tío Walt. Ojo porque esto ha ido cambiando. Originalmente, en Estados Unidos, la protección era de 28 años, pero vamos a ver cómo se ha ido cambiando esto con otro caso que honestamente yo creo que es incluso más fascinante que lo que pasó con el ratón. Y bueno, supongamos que tuvo 75, perdón, 50 años y si Disney falleció en los 66, le agregamos 50 años y fue en el 2016 cuando en teoría podríamos utilizar precisamente esto del bonito ratón. Pero pues no, porque ha ido cambiando. Y la cuestión está que lo que estaba en el Tratado de Werner era principalmente usado para proteger autores europeos y estas protecciones dependen del país en el que se creó la obra. Actualmente, en Estados Unidos, la protección ya no es de 50, no es tampoco de 28 años, es de 70 años tras la muerte del autor. Pero esto fue una actualización a la legislación hecha en el siglo pasado, en 1978 y no fue hace dos siglos como ocurrió con el Tratado de Werner. Entonces, eso ha ido cambiando precisamente dentro de los manejos de las legislaciones. Nuevamente, si quieren cuestionarme, háganlo, déjenlo en los comentarios y recuerden que ahí tenemos precisamente en los show notes todo para que verifiquen la información para que vean que no les estoy platicando. Como les mencionaba, esto depende de cada país y de cada legislación que se tenga. Y pues la cuestión es que tú también puedes registrar la obra en los distintos países y en uno tal vez se pudo haber vencido el copyright, pero pues puede extenderse más en otros. Y hay un mapa muy interesante, este sí he sacado de Wikipedia, donde podemos ver las visiones de cuánto dura la protección en los distintos países y vemos que, por ejemplo, los que están aquí en verde, mis lecciones de geografía están terribles, no he viajado tanto, pero hay algunos que es la vida del autor más 30 años, esa es la mínima. Y tenemos otros, la mayoría están en los 70 años como buena parte de Europa, en Asia son 50 años, África buena parte también son 50 años nada más, y México, tan tan tan, 100 años después de la muerte del autor, una obra está protegida y ahí tienen porque yo me quejaba de algunos sánganos que viven de los derechos de obras que ellos no crearon, pero pues bueno, tienen buenos abogados, bien por ellos, ¿no? Me da envidia porque yo no tengo quien me mantenga, pero bueno, es otra historia. Ahora bien, entonces, ¿me estás diciendo que no fueron los malditos abogados de Disney quienes estuvieron alargando y extender indefinidamente el manejo del copyright de su obra? Pues no, como les mencionaba, en Estados Unidos se tenía un manejo de protección menor en menos años y acá, como ya vimos, fue de, ah, no eran 23, no eran 25, no eran 20, sino que fueron hasta 50 y bueno, en 1993 se decidieron adoptar medidas similares a las de la comunidad europea que son derivadas del tratado de los acuerdos de Byrne. Entonces, los términos de protección fueron implementados y extendidos por los alemanes, ahí vienen los benditos alemanes, en 1965. Ellos dijeron, pues debemos extender el copyright, debemos de alargarlo y después esto se fue implementando cuando se hace un acuerdo después del surgimiento de la Unión Europea en 1993, a muchos de ustedes seguramente ni nacían, este, pero resulta que se implementa esto y después Estados Unidos tiene que alinearse con ellos y fue precisamente por eso para alinearse con la legislación europea que se tuvo que estar alargando. Ahora bien, hay otro caso bien padre que surge después, vamos a llegar cada vez más al presente y fue en 1998 en donde el acta de extensión de términos de copyright Sony Bono buscaba la protección de obras lanzadas antes de 1978. Sony Bono a quien tal vez recuerden como el de Sony y Cher, después se fue a hacer aspectos más legales y buscaba la protección de obras lanzadas antes de 1978. Ahí entraría por ejemplo el corto de Disney y de hecho honestamente lo que quería Sony Bono es que la protección de derechos fuera a perpetuidad. Entonces tienes a un músico convertido en abogado en congresista que quería que se extendiera porque originalmente en Estados Unidos eran 20 años luego les dije se fue adaptando con la medida europea y después fue como se fue pasando de 75 años a 95 años como se fueron extendiendo las medidas del copyright y oh sorpresa Disney podrá ser de los que tienen mejores abogados pero no fueron quienes estuvieron impulsando estas medidas entonces ahí estamos desmitificándoles algunas cuestiones ojo porque también cabe destacar que una cosa es el trademark o el registro de marca y otro es el derecho de autor o el copyright el que una versión de Mickey Mouse la primera que apareció sin los guantes ya sea parte del dominio público no significa que puedas utilizar el nombre de Mickey Mouse porque esa es una marca registrada y ahí esa se renueva hasta que tú quieras esa literalmente está que tengas dinero para mantenerla y eso va a ser muy interesante porque si de repente quieres utilizar ese nombre con tu corto que técnicamente está reutilizando algo del material del barco de vapor de Willy pues por el simple hecho del trademark violación y al bote digo perdón demanda antes de meterlo al bote hay que ver cuánto dinero le podemos sacar y pues bueno ojo con esos detalles pero bueno ya pasaron 95 años de protección de este personaje y ya han surgido distintos anuncios sobre los rehusos que van desde videojuegos pasando hasta por películas de terror aquí tenemos incluso algunas de estas notas sobre cómo vamos a ver este hijo de mano porque lo primero en lo que piensan algunos de los creadores creativos dicen hacer versiones obscuras o sexosas o sangrientas y pues honestamente que tanto daño les hicieron cuando eran niños como para que creer que algo que tenía un propósito más inocente entretenimiento tal vez enfocado a los niños pues resulta que quieren hacerlo obscuro por el morbo ojo porque también esto tiene que ver y a los que estudian artes audiovisuales cine cosas por el estilo sabes que hay personajes que con el simple hecho de que los menciones ya no tienes que establecer el lore o el background o todo el entorno que tienen voy a hacer un cortometraje sobre Jesucristo yo ya no tengo que explicar quién es Jesucristo y Jesucristo se pelea contra Terminator y cosas por el estilo ya hay un sketch muy bueno de Fox de hace como 20 años al respecto ya me sentí viejo lo mismo pasa con Mickey Mouse es más fácil que yo utilice a un personaje establecido que es conocido y haga una versión porque ya no tengo que explicar qué pasa con el personaje y digo ah mira ya viste qué trendy soy ya viste qué edgy soy porque estoy haciendo una versión bien oscura del personaje eso en realidad muestra una falta de creatividad y si muchos se quejan de que como los estudios y las grandes empresas están buscando explotar la propiedad intelectual al máximo pues estas otras personas honestamente hacen que se vea que la falta de creatividad está más bien por otro lado y es que es aquí donde vemos que el autor el verdadero autor alguien que tiene creatividad un ser humano que piensa que razona que hace un procesamiento de información para crear e inventar nuevas historias sin importar si tiene influencias de otros autores que todos tenemos pero busca crear una obra original es lo que da el giro y precisamente crea una obra y no estamos hablando de los que si metes ahí en chat GPT y hazme un guión no, no eso no es nada de originalidad y ahorita estamos viendo muchos que se están relamiendo los bigotes ante la llegada al dominio público de Popeye o de Batman o de Superman pero a ver Superman la primera versión que va a llegar al dominio público creo que son un par de años en el no, no en cuatro años va a ser el surge en 1938 este ¿qué es lo que ocurre? voy a hacer finalmente a mi Superman pero es el que solo podía saltar no es el que volaba trae un logo distinto el nombre de Superman está registrado es una marca registrada no la vas a poder utilizar pero vas a poder hacer a tu Superman super oscurote porque es lo que siempre queríamos hacer pues les tengo noticias actualmente incluso es super popular basado de un cómic y actualmente la serie ya tenemos una versión que está pegando bastante bien el Homelander de The Voice y es una de las decenas si no es que cientos de versiones de Superman alternativas y ya sabes que un tipo de traje azul que representa Estados Unidos con una capa roja está basado en Superman pero no tengo que mencionarlo para establecer el lore o las influencias que tienen tenemos otros personajes Brandon por ejemplo de Brightburn que es básicamente si Superman hubiera sido malo como descubriendo sus poderes tenemos el Omni-Man el Omni-Man de Invincible por ejemplo que literalmente es también un conquistador tenemos el Sentry de Marvel que honestamente es una versión chafa de Superman cuando no podían utilizar a Thor porque estaba muerto y Caris de Eternals pues sí es cuando Jack Kirby quiso hacer a su Liga de la Justicia y esa era su versión de Superman y así nos podemos seguir con muchos Shazam que este es un personaje bien interesante el mejor conocido como el Captain Marvel porque recordemos que también tenemos a la Capitana Marvel de Marvel y tenemos al Capitán Marvel que no puede ser llamado como Capitán Marvel y eso tiene que ver precisamente por el manejo de la marca registrada hubo un momento en el cual el Capitán Marvel era más popular que Superman y eso que era un Superman pero con traje rojo era prácticamente lo mismo pero vendía más que Superman por allá de los años 40 ¿qué es lo que ocurrió después? hubieron distintas demandas adquieren este la editorial pues básicamente tiene que desistir de publicar y hubo un hueco en el cual el personaje y el nombre del personaje no se había registrado aunque después por adquisiciones era propiedad de DC Comics y en ese momento Marvel se le ocurre sacar a un personaje el Captain Marvel o el Capitán Marvel y resulta que ellos registraron el nombre y podían utilizarlo pero en las portadas de sus cómics y por eso en los cómics de DC solo podías utilizar el poder de Shazam o Shazam como lo terminaron renombrando pero no Captain Marvel aunque le podías llamar Captain Marvel dentro de los cómics de la misma manera dentro de los cómics tú no podías llamarle Captain Marvel al Capitán Marvel de Marvel sino que era el Capitán Mar-vel porque era un school extraterrestre donde el nombre se escribía de manera distinta de un tiempo a la fecha DC dijo ¿sabes qué? Quickery cambiemosle el nombre que honestamente no ha sido tan bien aceptado y en el run que actualmente está escribiendo Mark Waid que a mí me está gustando bastante pues le llaman The Captain o el Capitán no pueden utilizar Captain Marvel porque es una marca registrada para otra compañía pero pues por lo menos pueden tratar de utilizar algunas referencias menos que no les les causen problemas legales ¿no? pero bueno vamos a hablar ahora sí de un caso que a mí me resultó fascinante cuando escuché hace algunos años en que consistía me puse a escarbarle y vamos a ver sobre una película clásica del maestro Frank Capra que es obra de dominio público y sin embargo no la puedes utilizar ¿por qué? porque hay otras cuestiones que pueden limitar el uso entonces aunque algo sea parte del dominio público ojo porque hay algunas jiribillas que se pueden establecer por acá y el caso está bien chido y tiene que ver hasta con una obra de Hitchcock por allí vamos se las voy a explicar pero bueno una de las películas navideñas más reconocidas que existen en Estados Unidos es It's a Wonderful Life qué bello es vivir es como se llaman por acá y es una película que curiosamente como les decía es parte del dominio público y es que gracias a eso se convirtió en un clásico navideño porque al ser parte del dominio público tú la podías programar en las televisoras sin tener que pagar los derechos a alguien ¿cómo es que llegamos a este tiempo? pues bueno originalmente cuando esta película surgió fue un fracaso financiero hubo la producción se hizo por parte de RK o Estudios tal vez los recuerden porque tuvieron algo que ver con alguien que hizo una película de cierto ciudadano Orson Welles por ahí tenía algo que ver y en realidad también había quien tenía los derechos de la adquisición de la historia para convertir la película que era otro estudio entonces pues ¿qué pasó? la película se lanzó Liberty Films fue quien hizo la producción original no pudo recuperar el costo de producción fueron 2.3 millones de dólares en su momento de producción más ajuste inflacionario y en 1946 se estrena la película no trascendió a pesar de que actualmente es un clásico llega como en el olvido por esas fechas y aquí vamos a relacionar lo que vimos hace rato el copyright en Estados Unidos solo duraba 28 años después de la publicación de la obra pasaban los 28 años llenabas papeleo o ya lo tenías listo y renovabas precisamente los derechos del copyright de la obra y es que ahí vemos una pequeña falla porque debido a algunos cuantos errores administrativos no llenaron bien los papeles no renovaron los derechos y la película se volvió de dominio público en 1974 ¿qué es lo que ocurrió? esta película de 1946 para 1974 es cuando empiezan a programarla en todos los canales de televisión si tú tenías una sala de cine también podrías tal vez exhibirla si tenías acceso al celuloide o lo podías rentar o solicitar y todos felices y así es como se volvió un clásico de navidad porque literalmente pues la podías programar era barato y gracias a eso descubrió su camino aunque no tuvo el éxito comercial curiosamente hay algunos casos relacionados como Fight Club la cual fue un fracaso financiero pero en DVDs ha sido de las que más venden pero bueno y ojo porque esto no termina ahí porque en 1993 Republic Pictures ellos son quienes llegaron a tener los derechos de la cinta después de que Paramount de hecho Paramount fue quien compró los derechos antes pero Republic Pictures adquirió estos derechos de la cinta y ellos hicieron una jugada que fue fascinante ellos no tenían los derechos de la película la película es parte del dominio público y hazle como quieran pero ellos tenían los derechos sobre el cuento original llamado El regalo más grande este cuento fue escrito en 1943 por Philip Van Doren Stern y es la historia que se termina adaptando para el guión adaptado de esta película así que bueno no tenemos los derechos de la película pero tenemos el doro hecho y el control sobre la historia en la que está basada esta película maravillosa jugada ojo porque aquí voy a dar un brinco en 1990 y van a poder corroborar este que es este los documentos del caso de Stuart contra Avent de 1990 en las cortes de Estados Unidos pues resulta que no sé si se acuerdan de La Ventana Indiscreta y de un tal Jimmy Stewart creo que es buen actor y creo que es una película interesante y en este caso básicamente se pelea sobre el uso no autorizado de la película ya que violaba el derecho de autor del cuento que da origen a la cinta podrás tener los derechos de la película pero no los derechos de la historia original por eso se necesitan abogados buenos y muchos acuerdos en el caso de los manejos de la administración del cine este antecedente fue en 1990 llegamos a 1993 y que paso Republic Pictures tiene los derechos del cuento original matanga ya tenemos un antecedente legal por parte de esta película de esta otra obra audiovisual y sabes que es lo que vamos a poder hacer pues vamos a utilizar esto con este antecedente y vamos a defendernos para que nadie pueda utilizar la película que aunque es parte del dominio público no pueden explotar porque es una representación del cuento original sobre el cual yo tengo los derechos caramba y por si fuera poco estos cuates nada torpes resulta que adquirieron los derechos del score de la música original compuesta para la película que eran de Dimitri Timokín se los compraron a su familia porque Dimitri ya había fallecido entonces cada que se utiliza el soundtrack de la película tienen que pagarles derechos ¿quieres exhibir la película? ojo porque es una historia sobre la cual yo tengo la propiedad y te puedo demandar si es un uso autorizado y la película tiene música la cual está incrustada dentro del track de audio no la puedes exhibir quitándole el audio bueno se puede hacer podría hacer muchas maromas gracias a la tecnología pero es bien curioso porque con eso se protegieron por dos sectores y honestamente como dice ahí el meme pues maravillosa jugada por parte de nuestros amigos de Republic Pictures ¿no? y pues bueno ¿qué pasó? al momento de hacer esto en 1993 mandan cientos de cartas a las televisoras en todo Estados Unidos para decirles de que ¿saben qué? si no tienen un permiso autorizado por nosotros o sea no nos dan una lana no van a poder exhibir esta película que es parte del dominio público llegaron a un acuerdo con NBC por ejemplo para que ellos tengan la licencia de transmisión NBC una de las cuatro televisoras grandes de Estados Unidos y gracias a ello es que precisamente ellos pueden exhibir durante diciembre en varias ocasiones la película e incluso creo que lo pueden hacer dos veces al año o sea durante diciembre y en otro año entonces están pagando los derechos para poder pagar algo que en teoría cualquier persona podría explicar pero bueno ¿para qué puedas hacer una obra basada en el trabajo de alguien más? hay distintos instrumentos el uso justo es una defensa ya mencioné yo lo uso mucho aquí que permite hacer obras derivativas pero debe de estar justificado y no te garantiza que no vendrán detrás de ti por hacer usos que no están permitidos cosas como la crítica la parodia están protegidas también los fines educativos como lo mencionábamos hace rato y tú te puedes defender pero como vimos con Superman y sus distintas variantes no hay limitantes en el hecho de que algo tenga que ser parte del dominio público para que puedas transformarlo Alan Moore uno de los mejores escritores de cómics y no es que el mejor prácticamente toda su obra se trata de trabajar con personajes de alguien más pero pues bueno ahí vemos a un autor que tiene más peso que el nombre de una propiedad pública cabe destacar que mientras que algunos de estos usos son permitidos pues dependiendo del dinero y de los abogados puedes confrontar demandas y penalizaciones o incluso usos ingeniosos para reclamar los derechos como lo vimos con el caso de la película de Frank Capra y ojo porque esto le podemos agregar que no todas las plataformas han actualizado sus sistemas y es interesante porque por ejemplo aunque técnicamente puedes descargar y luego subir el corto de Disney a tu canal de YouTube es altamente probable que tengas problemas y una queja para eliminación de contenido por usos no adecuados por parte de YouTube y si a eso le agregamos el conocimiento del público incluso de personas que deberían de estar mejor informadas pues es claro porque hay malentendidos en este tema y eso sin hablar de los usos no permitidos por generadores de imágenes basados en inteligencia artificial pero ojo porque para eso ya de hecho grabé hace algunos ratos un programa especial al respecto aquí se los les menciono algo rápido pero en nuestro programa de noticias de tecnología express vemos sobre otra gran demanda porque tenemos distintos generadores de imágenes que literalmente pues bueno si te generan imágenes pero hay veces que le puedes poner prompts tan genéricos que te terminan generando cuadros incluso de las películas por lo cual fueron entrenados con usos no permitidos de por ejemplo de propiedad intelectual de alguien más pero bueno esa información la ven allá porque está más enfocado en tecnología y ojo porque también aquí un par de detalles si no llegó suficiente información partí con este video que ya me tardé casi media hora en esto ojo porque tengo dos episodios que pueden encontrar en mi canal de youtube uno está enfocado únicamente en derecho de autor a hijo cuando tenía barba y tenía el cabello corto y otro de The Daily en el cual hablamos sobre las desventajas del dominio público así como como llegamos a tener autores que son muy huevones como aquellos que estaban esperando que se liberaran al demonio público al demonio público al dominio público el uso del bote de vapor de willy y pues vamos a ver qué tan creativos son al hacer sus versiones oscuras eso es todo por hoy gracias por acompañarme con esta entrega de The Daily es el cual quiero creer que va a estar renovado gracias a todos los que nos apoyan en twitch con sus suscripciones y desde luego gracias a los que nos apoyan en patreon tú también lo puedes hacer en www.patreon.com diagonal chorros y palomitas y vas a ver sus nombres a continuación y vas a ver sus nombres 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 y vas a ver sus nombres